¿Cuál es la diferencia de un Oxxo en Cancún versus un Oxxo que podamos encontrar en Colombia? Vamos a ver cómo exhiben, cuáles son los productos que venden, cuáles son las características de este Oxxo. Bueno, a simple vista tenemos la fachada como tal del Oxxo con su código de colores y su marca bien implementado, un cartel promocional que indica el producto al cual le quieren hacer más impulso durante ese mes, la promoción más destacada de ese mes. Entonces, ingresando al punto de venta nos damos cuenta que es una tienda básicamente de snacks, bebidas y licores. Si lo comparamos con una tienda, por ejemplo, de barrio o algunas personas aquí en Colombia dicen que un Oxxo compite mucho con una tienda de barrio, no necesariamente porque en los Oxxo no encuentras muchos productos de primera necesidad. En este específicamente, como vemos, los pasillos son la mayoría de sus exhibiciones, sus neveras y todo lo que compone su surtido está enfocado básicamente a snacks. Como pueden ver, los pasillos son angostos, no hay mucho espacio como para tener un carrito de mercado y mercar. Está básicamente lo que usted necesita en términos de aseo y en términos de snacks. Aquí en este punto de venta específicamente encontré café y creo que arroz, por aquí vi arroz y algunos aceites. Pero no es el core business, si ustedes se dan cuenta, el espacio que le tienen dedicado a esa categoría es más o menos un metro, un metro y medio. El resto está dedicado a productos de galletería, empaquetados, productos que tengan que ver con el consumo instantáneo. Lo interesante que tiene este Oxxo también, los Oxxo en general, son los productos preparados, los sándwiches, algunos perros que usted puede armar, perros calientes que puede armar directamente en el punto de venta, bebidas lácteas y otros acompañamientos de consumo inmediato. Estos sándwiches son muy completos, hay de diferentes variedades, de diferentes precios. La mayoría son muy buenos, la verdad pues no tengo ofensión con los sándwiches, me parecieron buenos y muy económicos. Está también la maquinita para preparar diferentes tipos de café y eso es en cuanto a alimentos. En términos de exhibición, pues el punto de venta comunica todo con precios, está muy clara su estrategia de exhibición y de promoción. Las promociones específicamente y todo lo que tienen que comunicar lo hacen de manera clara y en la parte superior de sus tiendas. Bueno, pero ustedes se estarán preguntando de quién es. Pronto usted lo conoce por el niño que fue viral en internet, pero Oxxo es una marca del grupo FEMSA. Es un grupo mexicano que también, pues los que conocen FEMSA, que es el embotellador más grande de Coca-Cola. Y es el segundo accionista más importante de Heineken, una de las empresas cerveceras con mayor presencia en el mundo. Ahora, por otra parte, ¿cuántas tiendas Oxxo existen? Es un dato muy difícil de dar dado su alto nivel de expansión. Al momento de este video aproximadamente hay más de 17.500 tiendas solamente en México. También en Colombia tiene presencia con 80 tiendas y 79 tiendas en Chile. Bueno, ya llegamos a Colombia. Tenemos aquí un Oxxo. Estamos en una zona no turística, es una zona netamente comercial. Y vamos a ver cuáles son las diferencias más palpables que podemos encontrar en el punto de venta. Las diferencias más marcadas. Bueno, lo que vamos a ver primero es que los logos claramente a nivel transversal se tienen que manejar de la misma manera. Pero aquí, en esta tienda, no encontré la promoción del mes como el producto que destacaban en la entrada. Cuando vemos, el punto de venta es un poco más amplio que los otros que vi, lleno de snacks, bebidas y licores. Entonces, me vine para otro punto de venta de Oxxo, que también estaba por ahí, para encontrar otro formato un poco más pequeño, más compacto, pero que tiene más tiempo en el mercado. Los pasillos claramente pequeños es un formato de conveniencia en el cual se destaca por lo que ya hemos visto en los otros videos. Muy parecido al tema de surtido que en las tiendas, comparado con las tiendas de México. Pero esta tienda, para mi concepto, mucho más simple en cuanto a publicidad, en cuanto a imagen destacable de marcas. Entonces, una tienda pequeña de conveniencia en la que se encuentran también productos para consumo inmediato, como los sándwiches y los perros que vemos en México. Pero aquí no encontramos productos como arroz y como aceite y este tipo de cosas que compiten directamente con las tiendas de abarrotes y tiendas de barrio. Entonces, en resumen, se los dejo a ustedes para que me cuenten en los comentarios cuál formato prefieren más. El formato normal de tienda de barrio, el formato Oxxo de Colombia o el formato Oxxo de México. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.